Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Esa ley, gran parte de la ley. Artículo 46, por favor, pónganmelo ahí en pantalla, abogado, para que también lo escuche a Don Salvador Narrala. Sí, queremos que escuche a Don Salvador Narrala. Yo espero que Aldo Romero, mi amigo, mi compañero Motagüense, te retracte lo que acaba de decir. Cuando lo lean no va a estar la palabra aleatoria. Artículo 46, por favor, artículo 46. Vamos a ver, compañero Motagüense, diputado. Bueno, pero antes, permítanme, permítanme. Antes, diputado, escuchemos al ingeniero Salvador Narrala. Ingeniero, reaccione. Buenos días. Primero, un saludo para toda la gente que está escuchando y para Marlon Escoto y para Toño Rivera. Efectivamente, fue la mascota del Motagua por mucho tiempo. Bueno, yo quisiera que Toño me interpretara el artículo 312, donde se permite que las personas que aparecieron, como la lista de seis personas que dieron el otro día, más la que viene en el próximo mes de junio, o a partir de la próxima semana, que ya es junio, ¿cómo es posible que se permita que delincuentes, narcotraficantes y ladrones estén habilitados para participar? O sea, ¿qué clase de país somos que las tres bancadas, por mayoría absoluta, más de 100 votos, decidieron aprobar el artículo 312, que permite a delincuentes, convictos, narcotraficantes, ladrones, criminales, asesinos, participar independientemente de los crímenes que cometan? Eso, para mí, no tiene nombre. Una nueva ley electoral, incluyendo esto, que me podrás decir, es que ya estaba en la antigua ley, pero ahora ustedes lo leyeron y lo aprobaron. Por favor, eso para mí es lo principal. Independientemente que quieran dejar afuera al que les ganó las últimas elecciones, que es quien les habla. Salvador Narrala les ganó las últimas dos elecciones y es el único que les puede ganar las elecciones. Y ustedes en el Congreso, en concubinato con los otros dos partidos que se llaman de oposición y que no lo son porque tienen cuotas de poder, decidieron dejar fuera a Salvador Narrala. Y mire, antes de que siga el ingeniero Narrala, para confirmarle al abogado Rivera Callejos, el artículo 46 de la integración de la Junta Receptora de Votos en elecciones generales dice que corresponderá el desempeño de los cargos de la Junta a cada uno así, un presidente, un secretario y un escrutador a los partidos políticos más votados en el nivel presidencial de la última elección, nacional, liberal, libre. Y dos vocales, nombrados por el Consejo Nacional Electoral a propuesta de los demás partidos políticos en contienda para ocupar dichos cargos aleatoria y sucesivamente en la totalidad de la Junta Receptora. Permítame, contestemos primero lo que dice don Narrala, por favor, diputado. Discúlpeme, ya que usted me pregunta y yo le contesto. Yo contesto porque yo quiero contestar, sin todo respeto. Y el tema de Aldo fue antes del tema del ingeniero Narrala. Mire, usted pregunta lo que usted quiera preguntar y yo contesto lo que yo quiera responder. Aldo, creo que te han engañado, Aldo, tus colaboradores del noticiero o quien te da esa ley. Sí, esa no fue la aprobada, Aldo. Ese no es el 46 que se aprobó. Es otro. Y te lo llevo por dos cosas. ¿Me los puede mandar ahorita? No, no lo tengo aquí en manos, pero en una o dos horas, sí. Pero el concepto es que esto se quitó Aldo. Te voy a explicar dos cosas que se quitaron. Y el que va a salir de la gaceta es otro. Ya va la gaceta hoy o mañana. Pero sale otro porque lo cambian. Lo cambian a la hora de salir de la gaceta. Como todos los decretos, pues. Es lo típico de los delincuentes. Aldo, te dieron un borrador viejo. Te explico por qué se cambiaron los aspectos de lo que acabas de leer. Primero, no es los tres partidos políticos que me ha puesto a obtuvir en la elección pasada. Y te lo voy a decir aquí porque está el ingeniero Narrala. A quien yo sí le tengo aprecio y a quien sí le digo yo que me gusta que me digan la mascota. Porque si es la mascota, es el mejor equipo de Honduras. Entonces, a mí me gusta que me digan la mascota más bien. Mira algo. Quitamos lo de los tres partidos en el nivel electivo presidencial porque en la elección pasada no participó libre como libre. Participó como alianza. Entonces, lo que quedó en la ley es los tres partidos que más votos tuvieron en elecciones primarias. Entonces, eso está malo. Y se quitó aleatoria porque aleatorio era sorteado. Aleatorio es que va rifado. Es rotativa la ley. Entonces, están ustedes con un borrador de hace un mes y no están ustedes con el dictamen que se aprobó. Están ustedes ahí. ¿Y dónde está el dictamen que se aprobó? Para ponerlo aquí en pantalla. ¿Lo tiene ahí? Porque es que ya estamos acostumbrados, como decía en efecto de la ingeniería de una regla, se aprueba una cosa, pero se publica otra. Permítame, Aldo. A mí no me queda bien claro, diputado. Aldo, yo te lo puedo mandar ahorita, pero el último borrador. Mire, diputado. A mí no me queda claro que aprobaron ayer entonces con esto de las mesas. Ah, bueno, ya aquí lo siento mucho por usted. Explíquenos, pues, para que entendamos nosotros y nuestros amables televidentes que nos están viendo. Ok, ya aquí. Le voy a repetir otra vez. Estoy en un restaurante con 150 colegas de ustedes. Aquí hay micrófonos. Le están celebrando el día del periodista y casi no escucho. Pero de los pocos que escucho, le digo lo siguiente. Ajá. La Junta Receptora de Votos está integrada por cinco miembros. Tres de los partidos políticos obtuvieron más votos en las elecciones primarias. Y dos de los partidos políticos que no participaron en las primarias y que posicionamiento será como vocales en forma rotativa, no en forma aleatoria. Y también que los partidos políticos que no estén en la mesa, como presidente, secretario, escrutador o vocales, tendrán la potestad de nombrar delegados observadores con credenciales y con voz en la mesa electoral. Si el Partido Salvador Narral tiene la capacidad de imponer 18.400 delegados observadores, que no han acreditado por el CNE, estarán en la mesa electoral receptora, que podrán incidir en la hoja de incidencia. Lo voy a repetir otra vez porque ya aquí no me entiende. Tres de los partidos políticos obtuvieron más votos en las elecciones primarias. Dos de los partidos políticos que no participaron en primarias en forma rotatoria como miembros. Y los demás partidos políticos como delegados observadores. Es decir, en forma rotatoria es uno del Pino y uno de la de C en una mesa, uno de Salvador de Honduras y otro de Todos Somos Honduras en otra mesa, uno de FAPER y otro de otro partido político en otra mesa. Así va a ser la rotación. Y acabó el tráfico de credenciales. Así como lo dijo Aldo, así es. Pero, además de los cinco miembros, pueden todos los partidos políticos nombrar delegados observadores. Entonces, no es cierto que no tendrán representación en la mesa. ¿No tendrán voto? ¿Cómo dicen? ¿No tendrán voto? No, no tienen voto. Pero sí pueden observar. Claro. ¿Qué está pasando ahí, pues? No tendrán voto. Claro. Y pueden grabar con video. Aldo, si me permite, le mando el artículo... Por favor, ahorita para corroborarlo con el que va a venir a la gaceta. Sí. Lo que yo tengo, Aldo, creo que el último borrador, porque no tengo aquí la ley. Ajá. Estoy en un restaurante. No, pero... Usted lo anda ahí en su WhatsApp. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están celebrando el día del periodista contigo, Otoño? ¿Qué periodistas están celebrando el día del periodista? ¿Qué periodistas tenés invitados ahí celebrando el día del periodista? Acá hay un montón. Acá hay como 150. Estamos en el restaurante El Paso. De tres o cuatro nombres. Mándeme el... Que no sean de la lista de él, mis hombres. A quien viva Javier Aguilera. Mándeme el borrador, mejor abogado. Bueno, mire... No, si el narrador me está preguntando a qué contestar me narraron. Mándeme el borrador de la ley para que... Para saber quiénes son de la lista de él, mis hombres. Espérame que tengo que... Voy a poner en el sticker para meterme a mi... Y mandarle por lo menos el 46. Bueno, por mientras lo busca, diputado... Mándeme el 46. Vamos a ver a qué reaccione don Marlon Escoto sobre esta última determinación que ha tomado el Congreso Nacional sobre la conformación de las mesas electorales receptoras. ¿A ustedes como partido esto les afecta? Muchas gracias. Saludos a ustedes, a Lidiero Salvador Narral, al diputado Antonio Rivera y todos los que están en esta transmisión. La verdad que yo voy a buscarme un bolígrafo para intentar comprender la discusión. No la comprendo bien todavía, no comprendo los fundamentos detrás de esta iniciativa y también todavía no comprendo el diputado que trabajó en la redacción y no hemos podido entenderle. Quizá hay que leerlo con mayor detenimiento cuando se envíe. Primero hay una clara violación al derecho de la representación. Hay conceptos erróneos y prejuicios detrás de estas determinaciones. Primero, tomar como fundamento la mayoría de los que asisten a procesos electorales internos no es un concepto lo suficientemente robusto porque la ley permite ir o no ir a procesos electorales primarios y asumir que los que no asisten a procesos electorales primarios no tienen votos o tienen menos votos. Ese es un prejuicio que también suma a la exclusión que están haciendo del derecho a la participación de los partidos políticos pequeños o emergentes. En el caso del Partido Político Todos Somos Honduras, que es un partido emergente que participará por primera vez, no puede ser colocado en una lista bajo ningún prejuicio de lo que aquí se han emitido para generar esta legislación. En términos de comprensión entre el concepto rotatorio, yo quisiera ver esa imagen, al menos una gráfica que explique qué significa para estos legisladores el concepto rotatorio y cuál es la diferencia del concepto aleatorio, porque aquí últimamente hemos tergiversado los conceptos de la estadística, entonces queremos saber qué significan o cuál es la definición de estos conceptos bajo los cuales se ha establecido esta normativa, que también hay que esperar qué es lo que llega finalmente a la Gaceta y se convierte en obligatorio. Yo voy a seguir esperando las explicaciones para tener mayor claridad de los conceptos, de los preceptos y de lo que se pretende con esta legislación exclusiva, excluyente, perdón. ¿Ingendio Narrala? Sí, Marlon, un gusto saludarte, tengo un alto concepto tuyo. Te quiero explicar lo que significa eso. Significa que tu partido, el partido que tú vas a participar y el partido con el que yo pensaba participar, que es el Partido Salvador de Honduras, solo tenemos derecho a estar presentes en el 18% de las mesas del país. Y ellos pueden escoger en qué mesa te ponen a tus representantes, que te lo pueden poner en Gracias a Dios, en Ocotepeque o en lugares donde el volumen electoral es diminuto y no influye. Entonces, podría ser que si nosotros hiciéramos una alianza, por ejemplo, que no estamos haciendo eso, la gente dice, pero si Marlon tiene con su partido 18% y Narrala tiene el 18% con su partido, 18 más 18 son 36. Y entonces tendrían participación en 36% de las mesas. Pero no es así, porque si nos ponen en la misma mesa a los dos partidos, entonces solo es un 18%. Y obviamente ellos que tienen el sartén por el mango, si hay dos partidos que hacen alianza, nos van a poner en la misma mesa. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que eso de haber puesto en la ley que solo los partidos que participaron en primarias, lo cual es una opción que tenemos todos de participar o no, y ellos ponen en la ley que los tres partidos que participaron en primarias son los que van a integrar las tres posiciones propietarias, presidente, secretario y escrutador, es claramente una discriminación, absoluta discriminación, porque ellos, mejor que nadie, saben que está la fuerza de Salvador Narrala, que participó en 2013 y en 2017, y en cada oportunidad sacó un millón de votos. En una oportunidad con el PAC, sacó un millón de votos, aunque se robaron 600 mil, solo reconocieron 420 mil, que es una cantidad enorme. Y en el 2017, el Partido Libertad y Refundación tenía 400 mil, y en Alianza junto al PINUS sacamos un millón 400 mil. Entonces, hago esa aclaración, y después hablamos del 312, que no quiero que se hagan los curritos, los nacionalistas con el artículo 312, que es una vergüenza mundial, que yo me encargaré de divulgar inmediatamente a partir de hoy, para que sepan el tipo de delincuentes que conducen y emiten las leyes en nuestro querido país. Ingeniero, me llama la atención algo que dice usted, que... Iba. Iba, ya no va, usted ya no va, ya no va, ya no va a las próximas elecciones, se va a retirar usted. Y mire, diputado, don Marlon tampoco le entiende lo que yo no le entendía, entonces no quedó claro. Ingeniero, ya no va al próximo proceso electoral. Mire, yo, si tengo representante en las mesas, si tengo representante en las mesas con el Partido Salvador de Honduras, que por el volumen de votos me corresponde tenerlo, y el pueblo entero está reclamando, porque el pueblo sabe que somos el partido mayoritario, y las encuestas que tiene Toño, que seguramente las anda en su celular, que les lea las encuestas donde aparece Salvador Narral en primer lugar, Tito Afura en segundo lugar, Xiomara en tercer lugar, y en cuarto lugar Gianni Rosenthal. Por favor, ¿por qué no sacas tu celular y les mostrar las encuestas donde yo aparezco en primer lugar? Ustedes lo saben, están dejando fuera de las mesas al que tiene la mayor cantidad de votantes. Entonces, este es un proceso ilegal, ilegítimo, que no responde. Si yo no tengo representante en las mesas, ya sea a título personal o en alianza, en todas las mesas, no quiero observadores, porque los observadores, lo único que pueden hacer es al final, cuando se cierra el acta, a ver si llegan hasta el final del acta y no les han dado algo para envenenarlos o algo por el estilo, lo único que pueden decir es no estoy de acuerdo, o sea, firmo en contra, pero el acta se va y se contabiliza, no sirve eso, no quiero observadores. Eso es una trampa que él, el abogado Rivera, como abogado, la tiene que saber. Gracias, Aldo, un saludo a don Marlon, a la distancia. Yo lo voy a repetir nuevamente, Aldo, porque Jackie no me entiende. No, don Marlon tampoco le entiende, señor, disculpe. Nos tiene a todos en incertidumbre con esto. Escucha, no me interrumpan, hombre. ¿Cuál es la diferencia entre rotatorio y aleatorio, por ejemplo? Que el rotatorio se va rotando y que el aleatorio es por suerte. Le voy a explicar mi facilidad para que Jackie me entienda. En la urna número uno, como le dijo ahorita Salvador Narrala, en el departamento de Atlántida va a estar Nacional, Liberal y Libre, Pino y Democracia Cristiana. En la urna dos, Nacional, Liberal y Libre, PAC y vamos. En la urna tres, Nacional, Liberal y Libre, Narrala y Nueva Ruta. En la urna número cuatro, Nacional, Liberal y Libre, UD y Líder. En la urna número seis, Nacional, Liberal y Libre, todos somos Honduras y no sé cómo se llama el otro. Y después en la urna quinto, se vuelve a rotar la urna uno. Creo que ya me di a entender. Pero, aparte de dos cinco miembros, también van a haber delegados observadores en la misma mesa, en la misma urna. Antes, repito, la crítica era que era tráfico de credenciales, que se vendían a credenciales. Los partidos políticos serios van a tener representación en las 18.400 urnas. En algunos casos como vocal y en otros casos como delegado observador. Es una ley que va aprobada por más de 100 votos. Hay que hacer una aclaración, Aldo y Yaqui. Esta ley electoral, en el aspecto de las mesas electorales y receptoras, se hizo por un análisis. Se tomaron como promedio la votación de todos los partidos políticos que participaron en los últimos dos procesos y no llegan ni a 3.000 votos en el nivel electivo presidencial. Si no llegan a 3.000 votos, ¿cómo van a cubrir 36.000 puestos? 18.000 por dos. Si no tienen capacidad de tener en 18.000 mesas, sí tienen capacidad de poner en 3.000, que es el promedio que han sacado en los últimos cuatro procesos electorales. Si Narrala me dice a mí que sacó un millón de votos y Libre 200.000 en Alianza, los de Libre me dicen lo contrario, que ellos sacaron un millón y Narrala 200.000. Talpita, yo le pido a él hoy, aquí, en hoy mismo, en PSI, que es un medio que se escucha a nivel nacional y dice, mira, que participe. Nosotros necesitamos que Narrala participe para ganarle nuevamente la tercera y la vencida. Le ganamos en el 2013 como PAC, le ganamos en el 2017 como Alianza, le vamos a ganar en el 2021 como Alianza o como Salvador de Honduras. Que participe, que participe, que participe. Es una petición pública que le hago yo a Salvador, que por favor participe, porque le queremos ganar. Ya después de la tercera, ya él ya no va a aceptar ir en una cuarta en el 2025. Primero, porque va a tener mucha edad. Y segundo, que después de tres derrotas electorales, ya no va a poder participar. Yo le pido a Salvador Narrala, a Salvita, que por favor participe. Hoy lo escuché en la mañana en HRE, con Rómulo, y le dijo que no iba a participar. Pero como él dice un día una cosa y otro día otra, hoy puede decir que no va a participar y mañana que sí. Nosotros, como partido de Norte de Honduras, le exigimos que por favor participe, porque si no participa, va a estar en problemas. Que hay que narrarla. Tuvo el PAC, tuvo la Alianza. Hoy tiene Salvador de Honduras. Y hoy no quiere participar. Y tiene representación con miembros, propietarios, dice él, en 18%. Y en el otro 82% puede tener representación como delegado. Sí tiene representación en todas las mesas. Y es porque no quiso unirse los del Libre con él, los del Pino con él, los Liberales con él. No se quisieron unir. Entonces anda buscando una excusa para no participar. Porque no tiene estructura, no tiene base, no tiene quien lo defienda. Sí tiene popularidad, sin lugar a dudas. El ingeniero Narrala, salvitamente, pidió que le leyera la encuesta. Se la voy a leer. La que yo tengo hace 14 días. Y Tuafura tiene un 24%. Xiomara Castro tiene un 21%. Narrala tiene un 12%. Esos son tres de los cuatro participantes que tienen hoy, por lo que me pidió Salvador, encuestas que no salen publicadas. En primer lugar, Cristo, con poco margen sobre Xiomara, y con amplio margen sobre el señor Salvador Narrala, a quien yo le tengo mucho respeto. Les cuento algo, Aldo Iaquí. Salvador fue maestro de ceremonia cuando yo me gradué de bachiller. Y él recuerda y tiene el papel cuando él dice, en estos momentos de fila como bachiller en ciencias y letras, el joven Antonio César Rivera Callegas, acompañado de su madre Eva Callegas. Siempre que nos vemos, él me repite eso. Siempre, siempre, siempre. Y me da mucha nostalgia a mí cuando Salvador me cuenta eso, cuando yo me gradué de bachiller. Usted lo conozca de tiempo. Él me conoce desde que yo era mascota y le era comentarista. Yo era mascota del mejor equipo de Honduras. Y Aldo lo puede ratificar. Eso es lo que yo puedo decir. La mesa electoral receptora, tres miembros de los tres partidos. Y Salva. Aquí hay un reto que le pide el señor Narrala. Toño acaba de decir que según su encuesta, yo soy una de las tres fuerzas con más votantes. Obviamente tenemos que parecer un número. Entonces tienes que... Tú eres presidente del Congreso, Toño. Tú has dirigido la mayor parte de las sesiones, que por cierto no se atreven a hacerlas presencialmente. Tú sí te reúnes presencialmente, agasajando a los periodistas, pero el Congreso se reúne por Zoom para no dejar entrar a los diputados que van a defender las posiciones del pueblo. Pero eso lo digo entre paréntesis. ¿Por qué no hacemos un cambio? Si tú dices que es igual... Si tú dices que hay igualdad... Aquí están todos los colegas tuyos con mascarilla, todos. Agarren... ¿Y por qué no van con mascarilla al Congreso? Lásen el reto, lásen el reto, lásen el reto. Porque el Congreso es un lugar cerrado. Están abiertos como aquí en el patio. Lásen el reto, lásen el reto. 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 Bueno, yo lo que te pido, así como me decís que yo participe con 18%, ¿por qué no hacemos al revés? No, tú lo dijiste. Dame a mí el 82% de las mesas participando y ustedes quédense con el 18% de observadores. Es que Salvita tiene... Salvita tiene el 100%... Salvita es ingeniero y Salvita tiene representación en las 18.400 como delegado. O sea que tiene... No tiene valor ese delegado. Claro que tiene el valor. Tiene cierto valor que también, pues. Claro que tiene valor. También, dame a mí las posiciones titulares que tiene el Partido Nacional. Cuando tu partido... Cuando tu partido tenga un millón de votos tendrán derecho como propietario. Hoy tienes derecho como delegado. Pero el delegado es bueno. También quisiera que... Y las observaciones... Los observadores no tienen derecho más que reclamar. Lo puede compartir con tus colegas aquí porque me dio la entrevista en obra concreta. También quisiera las observaciones del doctor Marlon Escoto sobre esto, doctor. Y antes de que conteste el doctor Escoto, porque ya se tiene que ir el diputado, yo también le quiero lanzar un reto, diputados. Mire que desde 30 a 30 estamos lanzando la iniciativa para un gran acuerdo porque en estos momentos es más que importante la segunda vuelta. ¿Ustedes los nacionalistas se unirían a este gran acuerdo? Ya que el tema de la segunda vuelta es un tema constitucional, no es un tema de ley electoral. En la Constitución de la República se establece. Por consiguiente, yo le puedo decir que para este proceso electoral... No hablo de este. Ah, no, para adelante sí, con gusto, claro que sí. Claro que sí. Lo mismo dijeron en 2013 y en 2017. No, para el próximo día. Lo mismo sí, con todo gusto. Lo mismo dijeron en 2013 y 2017. Son... Yo no les pido al ingeniero de las relaciones. Miren, aquí tengo a los amigos de HCH. Doctor Escoto, vamos con ustedes, doctor Escoto. Sin meter a los socios, por favor, sin meter a los socios de Juan Orlando. Doctor Escoto. Bien, la verdad que no hay claridad en los preceptos utilizados en esta reforma o esta actualización o lo que se aprobó o todavía que no ha sido publicado o está en el aire el tema de la ley electoral. Hemos escuchado múltiples contradicciones en relación a qué se utiliza como fundamento para tomar estas decisiones. Lo único que puedo comprender es que hay una clara violación al derecho a la participación y a la representación política electoral. Nuestro sistema político y nuestro sistema electoral adolece de elementos fundamentales que otras democracias han podido resolver y avanzar, al menos en América Latina y en Centroamérica, como la segunda vuelta o la ciudadanización de las mesas. Esos dos elementos eran cruciales, fundamentales. Pudieron ser elementos que condicionaran un proceso electoral no solo legal, sino legítimo. El proceso electoral a lo que hemos estado acudiendo anteriormente carecen de legitimidad y de respaldo de la población. El voto y ese derecho y ese poder de votar que tienen los ciudadanos en esta reforma no aparece como importante y parece que la batalla se está pasando de convencer al electorado porque vote por determinadas personas y se está pasando al control de las mesas electorales que en otros países lo han resuelto fácilmente. Sí, hacen un sorteo, pero para que los ciudadanos en general, sin pertenecer a partidos políticos, ellos reciben una notificación que formarán parte de mesas electorales y de esa manera se resuelven todos estos prejuicios de los cuales va a estar lleno el proceso electoral de noviembre. Efectivamente, el ingeniero Don Arral hacía una relación estadística que significa uno de once en relación a los puestos que aleatoriamente o de manera rotativa, porque las proporciones son las mismas, uno de once es dieciocho por ciento efectivamente. Sin embargo, esto no tiene la claridad suficiente y más parece una idea de tener control de una mesa electoral que no tienen control aún cuando solo sean cinco los miembros y un observador porque esa discusión entre tres siempre estará dos a uno y esa discusión entre tres que va a estar dos a uno y con intereses claros y directos en una mesa electoral va a generar más conflictos de los que han propuesto esta ley y se han proyectado. ¿Usted se va a participar con esta red de juego? Nosotros siempre partimos de que nuestro proyecto político debía prepararse para las peores condiciones electorales, eso incluía el financiamiento electoral, la no representación en las mesas electorales y hemos trabajado en la creación de estructuras políticos electorales que dependan, de la cual dependemos, dependemos exclusivamente de nuestra capacidad organizativa, de nuestra capacidad de proponer cuadros en todos los niveles electivos. El viernes recibimos del Consejo Nacional Electoral los formatos y estamos trabajando en la recolección de la información para cumplir, cuando se haga la convocatoria del Consejo Nacional Electoral, cumplir con los valores que establece para hacer las inscripciones respectivas. Vamos a participar, pero entendemos y comprendemos que esta ley electoral no tiene ni reformas electorales ni reformas democráticas, sino que está diseñada para disputar la decisión electoral en una mesa electoral, que aún cuando sean cinco, esa probabilidad de control va a ser más complicada que la que pudieron tener en otros momentos. Creo que este análisis todavía no lo han hecho con suficiente profundidad, pero esperamos que de aquí a la Gaceta tener más claridad una vez que lo tengamos publicado en el diario y que además se defina y se explique exactamente qué significa esta rotación o distribución equitativa que al final termina siendo en términos de probabilidades estadísticas, sigue siendo el mismo porcentaje para cada uno de los partidos de acuerdo a la forma como lo están proponiendo. Ingeniero, ¿va a participar usted en este gran acuerdo para una segunda vuelta electoral? Y seguidamente le voy a preguntar a don Marlon Escoto, porque ya se han unido Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dos expresidentes, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, usted, ingeniero Salvador Nasralla, ¿participaría en este pacto para que en las elecciones generales de este al próximo proceso electoral dejemos de estar eligiendo a candidatos presidenciales con un solo 20% de votos? ¿Esa decisión será para este proceso o para el del 2025? Para el del 2025, porque constitucionalmente no se podría. El país no aguanta tener cuatro años más a narcotraficantes, Jackie, Marlon, a toda la gente que me escucha, Aldo, este es un país que está dominado por el cártel de Sinaloa, son narcotraficantes y ladrones, la gente continuará yéndose, sobre todo ahora que su candidato no podrá participar porque no le dan presencia en las mesas. Entonces la gente se va a ir. Esto es otra explosión de personas escapando por todos lados. Quizá no lleguen a Estados Unidos, pero podrán llegar a Costa Rica, Panamá, a Colombia, o a Guatemala, a México, y se van a instalar en otros países. Aquí no se va a poder vivir, la gente pobre no va a tener acceso al trabajo. Yo, por supuesto, si, mira, Jackie, estuve diez meses como fuerza política reconocida después del fraude de 2017. Entre febrero y noviembre de 2018 existió el diálogo de las fuerzas políticas en las que el único que no quiso participar fue el partido de la legislación. Bueno, pero es que ahí solo participaron políticos, ingeniero. Aquí le estoy hablando de empresa privada, le estoy hablando de iglesias, le estoy hablando de un gran acuerdo con diversos sectores. No estamos hablando solo de la clase política. Que lo hagan ahorita, Jackie, que lo hagan ahorita para las elecciones estas que vienen ahorita en noviembre, háganlo. Ahí les creo que se requiere un cambio constitucional. Si en Honduras Juan Orlando Hernández participó violando la Constitución. Si violan la Constitución vendiendo con las sedes el territorio nacional. ¿Qué me vienen a hablar a mí de la Constitución? Si la Constitución nunca la respetaron ni la van a respetar. Si la fueron a respetar, Juan Orlando Hernández tendría que salir. Apoyo la segunda vuelta desde ahora. ¿Para dos mil veinticinco? Si es que yo ha sido yo hablo así, Jackie, porque yo he sido protagonista de todo esto desde que entré en dos mil once y me reuní con la Unión Europea, con la OEA, con la ONU y con todos. Y el doce de agosto de dos mil trece en el edificio de Naciones Unidas firmamos los nueve candidatos presidenciales que nos comprometíamos a la segunda vuelta, que nos comprometíamos al voto hondureño en el exterior. Hay dos millones de hondureños en el exterior que no tendrán derecho a votar en este año y que nos comprometíamos a la ciudadanización de las mesas, que le acaba de explicar Marlon. Entonces, yo soy protagonista y se ha existido y Honduras no quiso. ¿Cómo? Para ahorita, dice usted. ¿Y usted, doctor Marlon Scott, estaría de acuerdo en formar parte de este gran acuerdo con diversos sectores para una segunda vuelta? Por supuesto, y desde ayer, desde las elecciones anteriores. Es más, hay que agregarle un tema que no se discute en el país. El manejo de la logística electoral en Honduras debe pasar a manos de los civiles, del control civil. Hace mucho tiempo que pasó el año 82 cuando se elevó este tema fuera del contexto civil. Pocos países en el mundo tienen procesos electorales en manos distintas a los que participan, a los que son garantes de estos procesos. La logística electoral debe también pasar al control civil. La segunda vuelta oxigenaría y daría legitimidad a quienes asuman el control de los municipios, las regiones y el país. La falta de legitimidad evita que los gobiernos se dediquen efectivamente a trabajar por el bienestar de la población y se dedican más a lidiar con la oposición que a veces tiene igual o mayor fuerza desde el punto de vista popular y no electoral. Entonces, también estoy de acuerdo que el arreglo para la segunda vuelta es un arreglo político ni siquiera es un arreglo constitucional y si los políticos están de acuerdo pues someterán utilizarán las herramientas que ya tiene nuestro Estado para propiciar esta segunda vuelta en este proceso electoral y si no en lo que venga. Pero agreguemos esos elementos. Las mesas electorales no pueden estar en manos de los partidos políticos. La logística electoral tiene que pasar a manos y del control civil y la segunda vuelta un elemento que ya no se puede postergar en las reformas democráticas electorales del país. Abogado Antonio César, vamos con su participación de cierre y este tema que nos quedamos todos esperando si había o no posibilidad de ciudadanizar mesas y de segunda vuelta abogado. Gracias Aldo. Aldo, la primer posición de mi partido y yo que era el delegado en la mesa de plática con libre y liberal fue que fuimos con ciudadanización de la mesa que todos los partidos políticos quitaran las manos de las juntas receptoras de votos y que fuera sociedad civil universitario iglesia patronatos y que fuera en forma en las dieciocho mil cuatrocientos urnas y que cero partidos políticos en la mesa esa fue nuestra primera propuesta es más compartíamos con el ingeniero una regla dice a ustedes no nos la aceptó libre y liberal nuestra segunda propuesta en vista de que no se podía que todos los partidos políticos tuvieran voz y votos los dieciocho como millones de los secretarios no se nos aceptó en las dos posiciones de nosotros la primera que ningún partido político estuviera en la mesa la segunda que todos los partidos políticos estuvieran en la mesa ambas fueron rechazadas por libertad y refundación y por el partido liberal cuál fue la propuesta de ellos que nos fuéramos a cinco tres de los partidos que más votos votaron en las primarias y dos de los demás partidos en forma rotatoria con delegados no teníamos opción que hubiera pasado y no aceptábamos no había nueva ley electoral hoy los titulares eran crisis no van a haber elecciones no podemos ir con la misma ley nos doblaron el brazo nos doblaron el brazo en los miembros de la mesa y la mejor solución fue cinco tres de los partidos dos de los otros en forma rotatoria y todos los partidos con delegados en las dieciocho mil cuatrocientas mesas en el tema de segunda vuelta yo he sido uno de los que me he pronunciado a favor sin embargo para este periodo ya no se puede no es un pacto político es un aspecto constitucional ¿por qué quiere salvador en la segunda vuelta? porque siente que no nos puede ganar en primera vuelta nos tiene que echar la vaca yo creo que con cito afura aún así nosotros ganamos las elecciones sin embargo hemos creado una nueva ley electoral y tenían que buscarle un pelo a la sopa ¿qué pelo le buscaron? el 312 que no haya presunción de inocencia y con un simple requerimiento lo inhabiliten eso es tirado de los caballos están tirados los caballos hoy tenemos que prepararnos para otra ley la ley de justicia electoral cómo van a ser los recursos de reposición cómo van a ser los recursos de apelación cuándo se pueden dar etcétera etcétera hoy las tres fuerzas políticas modernitarias los que tenemos 110 diputados acortamos ustedes creen Aldo que un libre y un nacionalista en Guaymaca o en Curadén o en Lepaera se van a poner de acuerdo para que se le voten a alguien cuando el libre y el partido son antagónicos usted cree que hay en el interior del país en esos cinco miembros de mesa todos se van a poner de acuerdo un liberal un libre y un nacionalista por favor hemos quedado una buena ley tal vez no perfecta pero sí perfectible y hoy estuviéramos en una crisis enorme si no hubiéramos aprobado la ley lo hicimos tal vez tenga algunos aspectos que se puedan reformar pero yo me siento muy contento que más de 110 diputados de 128 de tres fuerzas políticas antagónicas nos hayan puesto de acuerdo y le voy a agradecer que me mande el borrador de la ley ¿qué desea ir con nosotros? en una hora te lo mando todo diputados quédese ahí con nosotros porque si nos llama la atención esto de la segunda vuelta el ingeniero Nasralla decía ¿por qué no? ¿cuál es el miedo de hacerlo ahorita? aquí estoy en un desayuno con colegas de ustedes que me están esperando hace una hora para una entrevista ¿cuál es el miedo diputado de contestarnos? ya que tengo una hora no tengo miedo aquí no me diga eso aquí le voy a poner un colega de ustedes si quieren me manda la nueva ley oye por favor no pero yo si quiero que me diga diputado la segunda vuelta entonces diputado no se puede entonces no hay no hay voluntad ahí le puse a cuatro colegas de ustedes bueno gracias abogado un gusto buen provecho sugerencia ¿puedo hablar? sí sí ahora voy a decir sugerencia mira sugerencia que les sirvan el desayuno a los periodistas y que Toño siga hablando no creo que solo con la autorización de Toño el restaurante va a dejar de atenderlos porque no autoriza a Toño mire lo que Toño me pide que ustedes lo escucharon es que yo legitime con mi participación las elecciones no lo voy a hacer ellos necesitan que una persona honrada y decente legitime las elecciones para que tenga ante el mundo entero que participó el gran elector de la oposición que afortunadamente soy yo he sido en las últimas y lo seguiré siendo en esta última participación entonces yo no les voy a dar el gusto yo no les voy a legitimar van a ir los tres partidos corruptos no va en estas generales no va los tres no va a participar el partido salvador de honduras con algún otro candidato o candidata pero yo no les voy a legitimar el mundo entero sabrá que a la persona con mayor intención de voto que ellos dicen que soy el tercero bueno bueno soy el tercero pero y según la ley deben participar los tres con mayor intención de voto y primaria si no me ponen bueno ilegalidad derecho humano violado y todas las otras cosas que argumentó muy bien Marlon Escoto no no importa el pueblo hondureño no acudirá a votar el pueblo hondureño va a arreglar en su mochila sus cositas y se va a ir de Honduras hemos perdido el país lo están vendiendo a pedazos ingeniero no les voy a legitimar su elección de noviembre no les voy a legitimar participarán los tres partidos cuestionados por narcotráfico y por latrocinio ingeniero se le corrieron por la segunda vuelta no le dieron respuesta si es que yo le gano con la primera hombre si Juan Orlando Hernández me reuní con él en el 2013 y me dijo usted me ganó pero usted no tiene para gobernar y en aquel momento tenía razón él me robó 660 mil votos y me dejó solo 420 mil y la única concesión que me hizo fue dejarme de quitar diputados en una reunión de 5 horas personalmente con el hoy líder del narcotráfico internacional el principal empleado del Chapo Guzmán y en el ¿cómo pueden desconocer para estar en las mesas a la fuerza que sacó más votos en la alianza de oposición contra la dictadura? o es que hay alguien quisiera saber quién que está en este momento viendo el programa tiene dudas de quién aportó más votos en la alianza de oposición contra la dictadura si se basan en las primarias que es como hicieron esta nueva ley los tres partidos más votados en las primarias en las primarias Libre había sacado 400 mil y juntos sacamos casi un millón 400 mil a pesar de los 700 mil muertos que metió Juan Orlando Hernández entonces hay una injusticia dejando fuera a Salvador Narrala y me vienen a ofrecer los observadores observadores que lo único que tienen derecho es a acudir al Tribunal de Justicia Electoral el cual a su vez depende de la Corte Suprema de Justicia y la Corte yo estoy esperando que me contesten los reclamos de 2017 estoy esperando llevo cuatro años esperando que me contesten los amparos y las impugnaciones por el robo de las elecciones no contestan entonces ¿en qué estamos? Tribunal de Justicia Electoral es una mentira porque depende de la Corte Suprema de Justicia y le pregunto a Marlon Marlon ¿de quién depende hoy la Corte Suprema de Justicia? ¿los militares a los que tú mencionaste? ¿de quién dependen ellos? ¿el presidente del Congreso? ¿el fiscal del Estado? ¿de quién dependen? si no lo sabes yo te digo si lo sabes díselo tú al pueblo ¿de quién dependen Ministerio Público Corte Suprema de Justicia militares y Congreso Nacional ¿de quién dependen según la ley que metió Juan Orlando Hernández en el Congreso? son empleados del Consejo Nacional de Seguridad el cual es dirigido por Juan Orlando Hernández eso quiere decir que si Juan Orlando Hernández les da la orden al jefe del Estado Mayor Conjunto que es su subalterno según el Congreso según la Constitución no pero según el Congreso se acordó eso son los empleados de Juan Orlando Hernández le da la orden de que no saquen las urnas hasta que hayan cambiado los votos mientras están estacionadas en los diferentes batallones y automáticamente está listo el fraude esta es otra cosa que yo pensaba resolver en el transcurso de los próximos meses no sé si me explico si se explica ingeniero Hidalgo solo quiero para finalizar con el doctor Escoto que no opinó sobre el tema de la inhabilitación de los de los candidatos que opina sobre esta reforma que ha salido ya hoy en el 312 que ha creado polémica lo que yo puedo comprender es que ese tema ya ya existía ya existe en la ley judicial del país la presunción de inocencia y ahí lo que aparece es un recuadro de nuevos casos en el proceso una vez que se hagan las inscripciones hasta que se declare ganadores eso de alguna manera genera esta incertidumbre en relación a la inhabilitación potencial de perfiles candidatos de diferente tipo la parte preliminar la previa ya existía en la ley del país la presunción de inocencia y la declaración de culpabilidad en firme pero esta forma de remarcarlo pareciera que tuviese alguna dedicatoria que no es que no es extraño y habría que esperar una vez que se haga la convocatoria y desde la convocatoria hasta el proceso de declaración de ganadores si esta este este remar que hicieron de este tema tenía de alguna manera dedicación o no estamos a las elecciones al estilo Honduras recuerden vamos a cumplir 200 años de historia el 15 de septiembre 100 años intentando levantar la bandera de la democracia con un bipartidismo las elecciones al estilo Honduras han sido objeto de estudios en universidades de diferentes países del mundo y estos elementos no son extraños no hemos avanzado no hemos evolucionado lo suficiente como para pedirle a la población que asista a un proceso electoral con unas reglas que no son claras que no son incluyentes y donde no se valora de manera efectiva el poder de su voto el voto que sustenta cualquier proceso electoral y del cual se espera en los procesos electorales salgan y surjan los relevos políticos y de dirección de un país de una región y de un municipio nosotros comprendemos perfectamente cuáles son las intenciones interioridades y la profundidad de esta reforma electoral sin embargo hemos trabajado y seguiremos trabajando para hacer una voz que permita construir a futuro y que no sea un futuro tan lejano procesos electorales más transparentes más participativos partidos políticos con más valores que la gente pueda asistir de manera bueno estamos teniendo problemas pero sí vamos a esperar don Marlon y ingeniero la regla que nos manden en los últimos tiempos hemos tenido un denominador de estado fallido o de estado sin solución histórica una amiga mía educadora monja de Costa Rica directora del IER por 40 años me comentó una vez cuando salí de Costa Rica asignada a Honduras hace 40 años me dijeron vas a uno de los países que no tienen solución histórica y este tema de la solución histórica de los estados fallidos es responsabilidad de los partidos políticos porque este es el mecanismo que como ciudadano y como sociedad hemos decidido andar este camino para fortalecer o para crear un modelo democrático que desgraciadamente y en este proceso electoral asistiremos bajo esa esa rotulación que nos ha dado el mundo elecciones al estilo Honduras lamentablemente gracias doctor Escoto por participar con nosotros esta mañana y gracias gracias a usted también saludos a todos solo quiero decirte Marlon lo mismo el discurso que tú tienes en este momento es el discurso que yo tuve en 2011 2012 lo vas a repetir durante varios años y vas a continuar en este proceso intentando como intenté yo durante 10 años cambiar el rumbo del país para cambiar el rumbo del país no puede permitirse la participación de delincuentes y narcotraficantes y además quiero que investiguen por favor si puedes ya aquí o Aldo investiguen investiguen quiénes son los 110 diputados que votaron a favor de esta ley electoral sin verla porque los diputados en Honduras no tienen derecho a ver lo que van a votar así como él no te lo pudo pasar a ti de la misma manera a los que iban a votar no se la pasaron la ley electoral la ley electoral la deciden ellos a su gusto y publican lo que quieren en la gaceta entonces sacame los nombres yo te puedo garantizar que hay por lo menos 100 de los 110 que votaron a favor de esta ley electoral que están involucrados y en la lista que tiene los Estados Unidos de corruptos entonces es una lista de narcotraficantes y ladrones los que han decidido las regras del juego para dejar afuera a Salvador Narral señores lo que viene en Honduras es grave hago un llamado a las fuerzas sociales a los transportistas y a toda la gente que quiere realmente tener elecciones libres y que representen la realidad de lo que quiere la gente para que tomen medidas porque cuando estamos en la selva y los que nos dirigen son narcotraficantes de acuerdo a ley la única forma que queda es la calle y la reclamación popular gracias muchas gracias